Empezamos pues en el tema. Como cerramos curso hoy, haremos dos partes que sean la misma reunión. Una síntesis del curso que terminamos y luego la Eucaristía. El curso que terminamos ha sido un curso de Mística y concretamente de un estudio y aproximación a Ramón Lul. Bueno, la primera conclusión esencial que debemos y podemos sacar del curso es que hay una dimensión de la realidad importantísima que no cae bajo el control de la razón. Y digo que es importante porque lo que para los místicos es el punto de partida, las grandes verdades no se ven con el entendimiento, sino con el corazón, como decía ya el Principito. Lo que para ellos es un punto de partida, para los hombres de hoy, para nosotros, a finales del siglo XX, es un punto de llegada, desgraciadamente. Después de una larga experiencia de endiosamiento de la razón, poco a poco vamos descubriendo que la razón no lo es todo. Y llegaremos a descubrir, no tardará mucho tiempo, que la razón no solamente no lo es todo, sino que no es lo más importante que tenemos. Las verdades trascendentales, como es, por ejemplo, Dios, como es el ser de las cosas, como somos nosotros mismos, como soy yo mismo, no son abordadas y de luego no son atacadas en profundidad, sino desde el amor. Dicho de otra manera, sonaría así. Hemos pensado que la manera mejor, más objetiva, más severa, más exacta, de llegar a entender la profundidad de las cosas, es acercarnos a ellas de forma indiferente. Que tanto nos dé que sean de la derecha, como de la izquierda, de arriba, como de abajo, enfermas o saludables, uno va fríamente hacia las cosas, de tal manera que solamente la indiferencia ante ellas, la frialdad ante ellas, nos abre las puertas de ellas y al final uno puede dictaminar con más o menos objetividad, con más objetividad, lo que es la cosa. Digo que esto es hoy exactamente al revés y va a serlo más. La única manera de no entender jamás una cosa es ponerse indiferente ante ella. Las cosas para ser penetradas y entendidas deben ser amadas. Y el segundo punto, que es el que ven los místicos en la acción de Dios, más importante todavía, lo hemos dicho que teológicamente lo que hace que Dios cree es el amor de Dios. La creación es Dios que se derrama. Todo esto, lo que está aquí dentro nosotros mismos, somos ahora mismo Dios que se da. Foto entre guiones para que sea una sola expresión. Dios que se da es la creación. Cuando Dios no se da, no sabemos de él nada. Será lo que será que no lo sabemos. Solamente sabemos de Dios cuando se derrama. Y el derramarse de Dios, el ir saltando de realidad en realidad, es la creación. Dios por donde toca, por donde se derrama, crea. Es decir, que la creación es lo que resulta del darse de Dios. Cuando Dios se da, sale la creación. Ergo, la creación es Dios que se da. Y como darse es amar, amar es darse, tendríamos que decir que si la creación es el resultado de Dios que se da, o, de otra forma, si la creación es el resultado de un amor, amor es darse, sólo el amor es la clave para acercarse a la creación. Digamos, por tanto, que todos aquellos y todas aquellas situaciones que se acercan a la creación sin amor, están en desarmonía con la creación. Porque la creación es un acto de amor. Y en desarmonía con algo no se puede alcanzar nunca el corazón de ese algo que se quiere alcanzar. Este es el paréntesis de la primera parte que había empezado la segunda. Pero conviene recordarlo, teológicamente, lo que los místicos nos han dicho de que la forma de llegar al corazón de las cosas es el amor, hay que explicarlo ahora desde al revés, desde el origen. Nosotros no llegamos a las cosas sino por amor, porque se da el caso de que las cosas son el objeto y la realidad de un amor que va creando todo aquello en lo cual se vierte. Así pues, sólo el amor pone en sintonía con la realidad de las cosas. Aquellos que sin amar alcanzan las cosas, lo que nos pueden contar de ellas son superficialidades, por grandes que sean. Por ejemplo, lo que hacemos hoy con la materia. La materia la estamos explotando objetivamente, hacemos de la materia, de la piedra, de la planta, del átomo. Hacemos lo que queremos, lo que queremos y hacemos maravillas. Pero la impresión seria es que ese acercamiento a la materia para explotarla no es un acto de amor de nuestra parte. Es un acto de conocimiento y de técnica. Entonces, esto quiere decir que la materia que espilla nos engaña. El átomo, aunque sea atómico, nuclear, el átomo ha dado de sí su superficie si le asaltamos desde el conocimiento y desde el frío. Si atacamos el átomo, atacar es una palabra muy fea, acercarse, si nos acercáramos al átomo con amor, el átomo nos daría su interioridad, que no la conocemos. Es decir, que la fuerza del átomo que poseemos, por muy nuclear que sea, es superficial. Porque no podemos alcanzar el corazón de las cosas sino a través del amor, porque el corazón de las cosas es el amor. Telar de Chardin, como sabéis, ya vio esto muy claro. El corazón de las cosas es el amor, porque las cosas no tienen más sujeto creador que el amor. Todo proviene del amor, todo es fruto de un inmenso amor, la planta, el animal, el ángel y el hombre que somos nosotros. es decir, que cuando miras bien una cosa ves un amor, cosa que no hemos logrado los humanos. ¿No? Porque hay muchas cosas que no las vemos como una mosca es difícil de ver como un amor, evidentemente. Y una enfermedad también. Y un enemigo, por malo que sea el enemigo, pero es un hombre, es amor. Es amor. Y está aquí como un acto de amor. Es decir, que del mundo no sabemos nada cuando razonablemente creemos que lo sabemos todo. Digo que está en la primera parte. La segunda parte. Si es verdad, como dice la mística y explica la teología también, que todo es amor y todo es fruto de un acto de amor y que sólo nos acercamos a la realidad y al corazón de las cosas según las queremos amar, hay que dar un punto más todavía. Y es el de la física subatómica actual y la mística. cito a Capra una vez más o a Talbot una vez más. Los investigadores de la física subatómica han descubierto dos cosas. Primero, que más allá del subátomo, es decir, donde la materia tiene su frontera, más allá hay mucha más realidad que es que el corazón de la materia no es material sino dinámico, es energía. La materia es energía. Lo vio Einstein y ahora sacamos las consecuencias. Es decir, aquello que hace que la materia sea materia no es material, es pura energía, es pura capacidad o potencia, es empuje. Bien, esto es el primer punto. Segundo punto, y en esta física subatómica hay muchas leyes que no son las leyes del mundo, del cosmos grande. Una de ellas es que la inteligencia y la realidad son de la misma frecuencia de onda. la inteligencia y la realidad, lo material y lo submaterial, lo que está más allá. Esto quiere decir que el universo, esto ya lo saben ustedes por carta, el universo es una red, una red, un tejido, no son cosas, el universo cartesiano de Descartes son cosas, un reloj se desmonta en piezas, colocadas cada una en su sitio sale un reloj. Un cuerpo humano se desmonta en piezas, una pierna, un ojo, una oreja, lo que quieran, colocadas las piezas en su sitio, un cuerpo humano. Y una pieza mala el corazón se cambia y se vuelve nuevo todo el cuerpo. Y un ojo, pues, si se hace malo se cambia. esto es la física biológica de Descartes. Todas las cosas son desmontables en piezas porque todo es un mecanismo, se llama mecanicismo. Muy bien, los físicos, subatómicos, no es verdad. El mundo no es una máquina, es un tejido, una red, única y total, holística. de forma que tú no puedes tocar un punto de la red sin que todos vibren o reaccionen. Igual que una telaraña. Cae una mosca en una telaraña, vibra toda la tela y la araña sabe dónde está la mosca. Bueno, el universo, por lo tanto, no son piezas que se pueden aislar, es una red. Y tú, cualquier punto de la red que toques, vibra la red y cambia la red, además. Y esto es importante porque si la materia y la inteligencia son de la misma dimensión de onda, de la misma vibración, resulta que tú tienes la red cósmica y podemos ser aquí nosotros o las estrellas o pueden ser las plantas del campo. Y yo con mi inteligencia, pero con mi inteligencia insensible, es decir, fría, me acerco a la red y con mi inteligencia la toco. La red ya me responde según yo la ataco. La ataco fríamente y me responde fríamente si mi inteligencia es un punto de la red. Mi inteligencia forma parte de la red. También el animal y también el sentimiento del animal y también la historia pasada y la futura. Todo es un tejido único, igual. Y al revés, y si yo me acerco a esta red, me acerco a esta maldicha porque yo soy parte de la red, pero ahora para entendernos, es el investigador, mejor diré el principio. Si me acerco a esta red con el corazón caliente y digo, lleno de arrobo, el místico, entusiasmado, divinizado ya, me acerco con sumo respeto y temblor reverencial a la red, la red me responde con el mismo temblor reverencial y me traspasa sus secretos, cosa que no hizo la primera vez cuando yo la ataque fríamente. Respondió fríamente y me engañó. Así que, el segundo punto que vieron los místicos de todas las épocas y antes de Cristo ya, es que un hombre no puede ser indiferente ante el mundo. La única forma de acercarse a él es acercarse en co-vibración con el mundo. Y digo que ahora la física ultramoderna nos ha dicho que todo es un tejido y que las cosas responden según tú las interrogas. por eso lo importante es la pregunta y no la respuesta. Y eso lo dijo San Juan de la Cruz maravillosamente. Dios no es una respuesta es una pregunta. Ahí está. El problema es formular el problema. La fórmula no la respuesta. Bueno, esto nos ha pasado todos los exámenes de matemáticas formular lo demás ya está arreglado. Formular como fórmula. ¿Cuál es la fórmula de esto? ¿Cómo planteas el problema? Las letras que manejas. Eso es fundamental porque resulta que como la materia está aquí y es lo que es todo depende de cómo yo me acerque. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¿Para qué sirve? Y la materia contestará ¿Para qué sirve? Pero servir es muy superficial hay cosas que no sirven para nada. Un tonto no sirve para nada. ¿Y qué? ¿Y un viejo sirve para poco? ¿Y un enfermo de por vida? ¿Para qué sirve? O como dicen los modernos la parte más inservible del cuerpo humano es la cara. No sirve para nada la cara. Sí, pero toda la cuidamos muy bien. La cara sirve para nada. ¿Para qué sirve la cara? Es el espejo de la madre. No, no, que no. Esto ya son. Ahora ya te metes en mi territorio. A ver, ¿qué haces tú con la cara? Dijieres con la cara, caminas con la cara, piensas con la cara, miras con la cara. Bueno, los ojos no son la cara, la cara es la cara, no sé qué, las facciones. No. Y habrá que llegar a la conclusión de que las cosas cuanto menos sirven más válidas son como Dios. Por ejemplo. Y entonces si yo pregunto al tejido universal, ¿tú para qué sirves? La respuesta que me dé será tan superficial como me pregunta. En cambio, si yo voy temblando de amor, a ver, ¿cómo yo te podría cuidar? ¿Y cómo yo crees el universo, no? El bosque. Y el bosque responde vibrando, evidentemente. Y descubres el bosque aquel día. Está claro. Pero hay más, hay un paso más que también vieron los místicos. Y es que tú te acercas a las cosas y como tú eres un punto de la red universal, holística. Este punto, que es la inteligencia, pensar en el observador, el hombre del microscopio, por ejemplo. Tiene un bicho delante, o qué sé, una célula delante y la enfoca. Pues ahí está. El enfoque del microscopio, ya la intención, que es parte de la red, ya orienta la respuesta. Por eso dice, no solamente las cosas responden según son interrogadas. Es más, las cosas, ahí viene la responsabilidad tremenda, las cosas son según se las interrogan. Mi pregunta hace el ser de las cosas. Por eso, si yo interrogo una enfermedad de forma positiva, la enfermedad es positiva. Toma, mira qué broma. Y yo enfoco una felicidad en forma negativa, como hacemos a veces. Y la gente además lo dice, justamente, llevo un año y soy feliz. Ya me puedo preparar porque es la que me espera seguro, ya está, ya tan fastidiado. O sea, que pues llevas un año feliz sin pruebas y sin penas, ya te puedes preparar que el año que viene te la van a pegar. ¿Por qué? ¿Te la pegarán? Desde luego, si vas así. Si vas así, desde luego te la pegarán. Las cosas no solamente responden según tú las preguntas, las cosas son según tú preguntas. Y de hecho, en la relación humana pasa igual. Lo que pasa es que la humanidad está muy verde y no lo entiende y los místicos sí lo vieron. Tú te vas a una persona y sin saber cómo la envuelves en simpatía. Aquella persona puede ser el batón del siglo. Te lo estás ganando ya. A lo mejor no cae a la primera pero caerá. Ese hombre, para ti, si tú lo haces, si tú te acercas con bondad, lo haces bueno y será bueno. Y al revés, tú coloca a un criminal y encima lo atacas y lo insultas. el criminal será cada vez más malo. Por esto, se sale de la cárcel peor que se entró porque la cárcel es un lugar de depresión humana o de atormentación humana. Los místicos lo vieron, las cosas son lo mismo que Dios y como Dios es las cosas, aquí la mística, y Dios es lo que yo soy, y aquí que las cosas son lo que yo soy, todo es un círculo, Dios, la cosa, yo, o Dios, el hombre, y el hombre, y las cosas, y los animales y las plantas y la creación. Este segundo punto es también importante porque, como hemos visto durante el año, estamos entrando en una época que pasa de la razón al corazón, o si se quiere, de la teología especulativa a la mística. Mística es la sintonización o la vibración con la verdadera onda, la frecuencia de todas las realidades que nos envuelven. Pero estas realidades creadas son de tal categoría que el hombre en este momento como rey de la creación que se llama en la Biblia es capaz de acercarse a las cosas e influir en ellas de tal manera que hace que ellas respondan según el hombre las pregunta. Segundo, y al final hace que las cosas sean lo que el hombre quiere que sean. Entonces, el hombre debería saber que tiene la capacidad de crear o recrear las cosas. Por esto Cristo, esto lo veremos mañana en Maldonado, por esto Cristo habla cuando la ascensión se va al cielo, sopla sobre los discípulos y dice a quienes pongáis las manos curarán de su enfermedad, etc. Es decir, que hay un lugar según Cristo, un lugar, es decir, una situación desde la cual toda enfermedad puede ser curada y puede ser curada con la imposición de manos que es el gesto de transmitir energía y recibirla. Si tú logras conectar con una persona enferma de forma que las vibraciones coincidan, es decir, que en vez de una distonía salga una sintonía o si se quiere una sinfonía o lo que quiera un acorde, perfecto, las vibraciones son perfectas y curan. Si estamos enfermos es porque no vibramos igualmente y justamente la enfermedad no es más que una distonía o una disensión o una diferencia de tono en las diferentes cuerdas de nuestra vida. Bueno, pues retengamos la segunda idea. Según la teología mística, las cosas son según el hombre quiere que sean. el hombre es creador de las cosas o por lo menos re-creador de las cosas. Y en tercer lugar, es que el hombre y las cosas son la misma cosa. Antes de entrar en este tema habría que recordar que todos los místicos, ¿se acuerdan? Todos los místicos además de otras cosas que dijimos tienen una nota común, la del amor, ya la hemos dicho, una nota común y es que todos son ecologistas. ¿Os acordáis? No hay ningún místico, los musulmanes, Ibn Arabi, por ejemplo, en la Edad Media española, y San Juan de la Cruz, y Santa Teresa, y Eckhart en el 14, llaman la atención porque por poco que se despisten, caen todos en la selva y en el bosque y en la fuente que yo me sé. ¿Qué bien me sé yo la fuente? Ya están. Pero no podrían hablar de personas o de angelitos. Se despistan y ya están en el huerto. En el buen sentido, ya están ahí. ¿Qué manía de ecología tienen? Porque les vibra dentro toda la creación. Esto tiene consecuencias muy serias. Si los místicos son ecologistas, el hombre que es capaz de destruir el paisaje no tiene de místico nada. Esto no nos pasa hoy. Somos grandes teólogos y grandes industriales y grandes técnicos pero devastamos el mundo. Es decir, no estamos en el corazón de las cosas. Y San Juan de la Cruz es el más escandaloso porque se atrevió a decirlo de una forma encima perfecta poéticamente pero desastrosa. Si hablamos de teología especulativa desastrosa. Habla de Dios y dice, mi amado, esto ya es un error, un error teólogo. Dios es el amado. Dios es la suprema verdad. El ser supremo, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo que amado? Es el Dios. San Juan ya lo dijo en la primera carta. Dios es amor. Pero, San Juan, ahora se despista. Lo bonito es que ponga ya la flecha de entrada. Voy a hablarte de Dios y en vez de decirte, mi amado, te has colocado, esto es Dios, mi amado. Y ahora se despista y dice, las montañas, los valles solitarios de amorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Punto. ¿Qué? El mismo de la pintura. Dios es montañas, ríos, ínsulas, silbo de los aires. Eso es Dios. Ya dijimos aquí, hay que volver a aprenderlo una vez más, y es que esto es panteísmo. Pero dijimos también que el panteísmo es sólo problema para los teólogos. Los místicos no tienen problemas con el panteísmo. Es decir, que los que tienen problemas con el panteísmo deberían callarse la boca porque se denuncian. Los principiantes, los tontos, los superficiales, los teólogos tienen problemas con el panteísmo y queman a los panteístas. Pero los místicos los que están en el corazón de las cosas no tienen ningún problema de panteísmo. San Juan de la Cruz no como miramiento de mi amado, las montañas, los valles, las ínsulas. Y sigan, el cántico espiritual es un derroche de paisaje, todo. Dios que crea, también está muy bien dicho en San Juan de la Cruz, hemos dicho que Dios que crea es Dios que se da y al darse, al derramarse salen las cosas. Dice San Juan de la Cruz. Y otra vez del paisaje, es Dios que se da y es paisaje. Mil gracias derramando, pasó por estos setos con presura, setos, ya está, no pasó ni animales ni todavía no apareció del hombre y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Pasó y dejó esto. ¿Ves? Dios que pasa, Dios que se da, es la creación. Pero también en plan ecológico. Y sin ningún problema de pensar, San Juan, pero me dirán que si mi amado si Dios son las montañas, es que las montañas son Dios. No se preocupa de explicarlo. Si tienes problema, es el tuyo. Mío no es. Mío no es. Los valles solitarios son Dios. Es tu problema. Yo lo veo claro. Las ínsulas extrañas son Dios. Tú verás. Para mí sí. Si no son más que Dios, ¿qué será? Bueno, pues en el tercer punto decimos que una vez que uno ha aclarado que no se puede hablar de Dios sin hablar de toda la obra de Dios. Y al revés, no puede uno adentrarse en la obra de Dios sin adentrarse en Dios. Bueno, esto está en Cristo también. Cristo es un, este, además de panteísta, llamaba papá a Dios. Eso ya es tremendo. Si Dios era su padre, es que su carne y su sangre sus huesos, su corazón y su hígado eran divinos. Ya está bien. Panteí, lo juro, que mi hígado sea Dios. Pues Cristo lo dijo. Oye, o no. Pues que el hijo no tiene la sangre del padre. Pero digo que Cristo cuando hablaba de la creación lo decía más claro todavía. Lo que hagáis a mis pequeños. Los pequeños son las pequeñas cosas. Traducimos el hombre a los hombres pequeños. No, no, no. A la mosca y a la pulga y a la planta. Lo que hagáis a mis pequeños a mí me lo hacéis. Pero si, démonos bien, si niegas divinidad al pajarito que canta, a Dios se la niegas, es Cristo la parada. Y no lo piensan los teólogos suficientemente. Lo que hagáis a mis pequeños a mí me lo hacéis. Y tú dices, este pajarito es Dios, pues dices Dios a Dios. No, está muy bien. Si dices, este pajarito no es Dios, pues niegas que Dios sea Dios. Lo que hagas a los pequeños, a él se lo haces. Decía que si esto es así, si el hombre descubre, a veces de golpe, en una intuición que puedes obtener, que toda la creación es más que Dios que se da y que se derrama, entonces nace la ecología. Pero una ecología que debe ser, otra vez holística de la red, la ecología puede ser y es hoy mal planteada. ¿Por qué los verdes, que supongo que somos todos, por lo menos aunque no seamos del partido, somos verdes, ¿por qué los verdes tienen tanto empeño y predican tanto que no hay que quemar el bosque? Pregúntale y verás que te contestan. ¿Por qué lo necesitamos? Enhorabuena. Y si no lo necesitáramos, seguiríamos quemando, ¿verdad? Y aquí el error de la ecología hoy en día. Somos ecologistas, nos llamamos porque empezamos a hacerlo. Somos ecologistas porque nos conviene egoísmo. Es decir, que si la ecología de hoy triunfara, no quemaríamos ya los bosques, ni ensuciaríamos el mar, ni mataríamos los ríos. Pero, la creación nos contestaría según preguntamos. Yo no ensucio el río porque lo necesito, por egoísmo. Y el río contestará egoísticamente. Es decir, que si triunfa la ecología tal como la manejamos hoy, cuando haya triunfado estaremos igual de mal que hoy. porque es un egoísmo más del hombre, la ecología que predicamos. La creación es darse. Cuando el hombre sea ecologista porque se da él al mundo, no porque se come él al mundo, donde la ecología es auténtica y la tierra y la creación responderán según esta pregunta. Yo amo las cosas. No las necesito, las amo. Son tan entrañables. Ahora responderán bien las cosas. Yo amo el bosque porque es que respiro de él. Esto es egoísmo y el bosque responderá con egoísmo porque las cosas son lo que tú haces de ellas. Todo el mundo, toda la creación es Dios que pasa, Dios que crea y es ecología. Por tanto, para la mística, fijaros otra vez en San Juan de la Cruz, las cosas están aquí pero inservibles, no nos interesan como servicio. Mi amado las montañas, no añade San Juan las montañas porque dan leña que van. Los valles solitarios están aquí. Las cosas son lo que son según el hombre las interroga y el hombre hace que las cosas sean como son. Pues si la ecología es un descubrimiento actual y nos ha acercado a la realidad, la ecología no se puede maltratar porque al final el escupinajo que tiras cae sobre tu cabeza o sobre tu cara. Todavía es egoísmo. Quizás es un primer paso, habrá que pasar por aquí. Habrá que respetar el bosque porque algo tuyo se quema cuando se quema el bosque. Quizás hemos de pasar por aquí. Habría que predicar enseguida. Cuidado que esta es la introducción. Apenas estemos un poco más adentro en el bosque resultará que cuando nos digan por ahí dentro es que el bosque no sirve para nada y que tú digas me da igual yo le hago. Eso. Ahora estamos en ecología. El bosque no es verdad que no sirva pero aunque te dijeran el bosque no sirve para nada. Es igual yo le amo como amas la cara de tu marido que no sirve para nada. Me decimos que la cara es inútil. No sirve para nada. Bueno, pues esta es la síntesis que quería presentar del curso. Lo que hemos de hacer ahora es que cuando hagamos la Eucaristía que he dicho que forma parte también de la tela hay que recordar que si esta tela es todo las estrellas de galaxias y millones de años luz que están las cosas todo esto es la misma tela el mismo tejido detrás o sosteniendo esta tela está una realidad que también es esta tela prácticamente pero un poquitín más ya más hacia el eje o el centro. detrás de esta tela está el mundo que llamamos de lo divino en el cual tiene explicación y consistencia esta tela que es toda la creación. Bueno, pues este mundo que sostiene la tela es el mundo sacramental como también ya sabemos y uno de los sacramentos es el primero el más sacramental de todos es este de la Eucaristía donde Dios y el hombre se dan las manos y donde curiosamente el hombre hace de las cosas lo que quiere. tú tomas un pan y dices a ver si será verdad que es el cuerpo de Cristo no sale no sale pero la comunidad ahí está la fe de que habla Trento la comunidad cree firmemente que el pan es el cuerpo de Cristo sale no es hay un lugar desde el cual las cosas son lo que yo quiero que sean y este lugar es la fe y la fe es el entronque de lo divino con lo humano o de Dios con la creación por eso hemos dicho aquí tantas veces que una comunidad pues fría o superficial o egoísta que va a consumir sacramentos que lo que está de boda hoy vamos a misa porque toca el domingo a ver no me voy a quedar sin misa entonces para que utilices decir la gente va a misa para no cometer un pecado lo cual es espléndido van a misa para no cometer un pecado porque si no vas a necesitar ese pecado fíjate que egoísmo yo no iría a misa pero como si no voy es un pecado para evitar un pecado voy a misa un acto de hoy con lo cual la misa no funciona y por cuanto depende de ti la transustanciación no se hace no se hace solo el amor solo las el amor atacando el corazón de las cosas hace que las cosas sean perdón lo que yo quiero solo el amor le doy a toda aquella comunidad o miembro de la comunidad no es capaz de poner amor confianza ilusión vibración en lo que hace obstaculiza el sacramento y por lo por cuanto de ti depende este pan no se convierte en cuerpo de Cristo así que es toda la comunidad toda la vibración de la comunidad toda la fe de la comunidad en sintonía con toda la realidad del universo creado la que es capaz de hacer que el universo sea lo que uno quiere o cree que es nuestra fe hace el milagro de cambiar el cuerpo el pan y el vino el cuerpo y sangre de Cristo vamos a hacer un poco de diálogo antes de la Eucaristía ¿tenemos tiempo de hacerlo? sí sí que da tiempo siendo fin de curso conviene que haya diálogo porque si no por favor queda más frío yo creo que sí esto es el curso pasado es que los sacramentos explicados de esto así ya como lo venimos oyendo pues ya esto como que ya nos ha ido calando y lo encontramos como muy lógico y que sea así pero hace unos años estábamos acostumbrados a otra cosa a que el sacramento solamente ya era yo no sé cómo se dice eso pero que el sacramento solamente bueno por los símbolos las palabras o lo que sea independientemente de que creyeras o no creyeras era sacramento era porque otros lo hacen está claro pero si tú formas parte de la comunidad es la comunidad es decir que un cura consagrando sin comunidad no consagra y entonces y antes el sacerdote antes consagraba solo o celebraba solo pero explicaban los teólogos que era como representante de una comunidad que no estaba allí presente pero que era la iglesia entera esto justificaría un poco pero no justificaba lo que siempre ha dicho Roma por decir una cosa oficial que también nos conté y es el caso de que si un cura va por su cuenta a la panadería y dice esto es mi cuerpo ¿qué pasa con la panadería? consagrado ¿tú crees que no? pues ha dicho las palabras que había pan ¿por qué no ha consagrado? no hay comunidad ¿tú crees que depende? fuera del ambiente comunitario digamos fuera de la misa fuera de la misa no se puede consagrar ¿y por qué? ¿porque está prohibido? no, no, no porque fuera de la misa fuera de la fe de un grupo no sucede si no sucede no sucede ¿qué es lo que sucede? pues que yo cojo un pan y yo lo transformo en cuerpo de Cristo este pan es transformado en cuerpo de Cristo por toda una comunidad empuja en el sentido de que cree que allí está Cristo presente y no está lo transforma en pan en cuerpo de Cristo aquella película que se organizó aquel Javier hace un mensaje de Renegal de Poquet si yo la vi en París a mí casi me he hecho vamos me he hecho fue uno de los grandes páginas que mantengo en el colegio pues cuando se estuvo hablando de la película y todo eso y yo dije que no era posible que no era consagrar que no era posible que te hubiera consagrado en esa circunstancia se lo hacía en una bodega en una fiesta en una fiesta no había ninguna con champán y el otro jovencito se lo bebió todo estaba todo de oro se lo creyó lo bebió todo para que no fuera objeto de claro y yo dije que son al potente esto tiene otra otra consecuencia actual ya menos mal y es que cuando en la Eucaristía por ejemplo quedan muchas migazas se tenían que limpiar conscientemente para que no quedara ninguna y ahora la ya Roma Roma que yo lo digo como símbolo de que va muy por la tradición ya he dicho que no hace falta tener tal porque estas migajas que caen aunque fueron Eucaristía como ya no van a ser consumidas por nadie ya no son Eucaristía veis otra vez o sea que es una cosa Cristo una cosa que va y viene es como si si tú te acercas a un a un perro si vas si vas con prevención con miedo tal el perro ataca y si vas con cariño y con amor lo llegas a domar pues esto es igual la materia pues se resiste y responde según tú vas que es lo que hemos dicho y entonces si tú te acercas con toda la fe pues está claro que transformas el pan en cuerpo y luego lo que queda de este pan si por descuido tuyo se queda por ahí pues ya has retirado la fuerza de la fe es que tú ya no quieres que sea pan no lo es hay que tener cuidado en la profanación de bueno pues dentro de esto pues lo tiramos cuidado ya es demasiado visible y podría ser una proclamación mental pero en sí todo aquello que no se utiliza no es consagrado es decir que la consagración no es una magia que deja la cosa ahí fijas no son fijas Cristo está para comida del mundo también es otra expresión pero otra vez la intención es que todo se descubre ahora tomad y comad esto es mi cuerpo esto es Cristo en la institución de la eucaristía tomad y comad esto es mi cuerpo cuando Cristo hace la afirmación esto es mi cuerpo ¿sobre qué la hace? ha dicho algo antes sobre tomad y comad es decir si lo habéis de tomar y comer esto es mi cuerpo si no lo tomáis no lo es por eso cuando tú vas a misa y no comulgas no has colaborado a la consagración no hay que ir nunca a misa sin comulgar entonces nunca se puede profanarlas nunca puede haber una profanación no 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 lo que intencionar si esto es lo que si no voy con una hostia con ser a eso la piso no te especo porque yo lo que quiero es hacer pero si intencionar pero no piso a Cristo no no y si lo tiro a los cerdos para que se lo coman pues se lo comen y no es el cuerpo de Cristo como no va a ser consumido no es tomad y come los hombres pues ya no y realmente es personal porque si tú no tienes esa intención en la Eucaristía realmente no comulgas pero esto pasa en general con los sacramentos si tú vas y te tiran un cubo de agua encima y no quieres ser bautizada no te bautizas depende de ti pero ¿y cómo puede depender si no bautizan cuando somos eso ya bueno lo que pasa es que es también la comunidad es la comunidad ah la comunidad es la que está tus padres en ese momento la comunidad que luego tú debes que de luego te tienen que transmitir eso para que tú lo hagas luego más fácil los padrinos y la familia arrojan esos cientos los niños por ejemplo cuando hacen la primera comunión pequeñitos ¿hasta qué punto es el cuerpo de Cristo? hoy hoy ya es sí sí ya son a los nueve años yo te estoy hablando porque también hay padres más pequeños pero luego lo hacen mucho más patente ahora por eso los niños los niños ortodoxos como un religioso el religioso el religioso el religioso el religioso antiguo era el bautismo de la comunión con eso sí lo que estamos hablando yo mi sobrino que era pequeño cuando le dijeron que se convertía el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre pues el niño pues estaba muy extraño y le dijo oye mamá y esto en vez de un misterio para mí es una magia o sea y él tenía siete años y claro o sea que para él era como diciendo bueno pero que esto que es un juego de malabar pero había que explicárselo porque a los 9 no se explica pero que los críos se hacen todo tipo de preguntas claro y eso desde luego le digo que la explicación yo creo que es suficiente lo que entienden los niños para que participen en la Eucaristía porque la participación es 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 según el sujeto claro porque yo mismo puedo participar hoy de la Eucaristía con toda mi intención 100% y mañana porque tengo preocupaciones en lo que sea partíban a Eucaristía en un 50% mío igual cuando tenía siete años que a lo mejor ya bastaba que supongo así que ya basta que cuando tengo 50 o 60 que ya participo con un total conocimiento de lo que está pasando el hombre es con tal que haya algo humano ya funciona cuando llevo los siete años yo hice la comunión prácticamente enseguida de cumplir los siete años y yo me acuerdo perfectamente pero me acuerdo además perfectamente de cómo me sentía o sea para mí verdaderamente aquellos comentarios que decían hoy es un día grande un día tal y cual pues fue así y yo me acuerdo perfectamente y sé la niña que estaba a mi lado y me acuerdo cómo fuimos luego cuando fui a tal o sea no sé cómo decirte fue un día tan y incluso desde la de la cuestión tanto de creer como de devoción como de todo eso que tenía yo creo que a los siete años es perfectamente posible y ahora te preguntaría y ahora te preguntaría una cosa en el sacramento de la confesión de la penitencia si es tu intención y tal es tan absolutamente necesario por ejemplo el sacerdote porque en la legislación actual sí en otra legislación no es la comunidad visto dio el poder de perdonar pecados a la comunidad en plural a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y los retengáis les quedan retenidos es decir que el poder de perdonar pecados está en la comunidad lo que pasa es que esta comunidad de alguna forma tácita ha delegado ha pasado este poder a manos de lo que llevamos sacerdotes pero que esta comunidad de alguna forma reunida o no sé cómo representada podría hoy decir no pues el perdón de los pecados lo ejercitamos de esta manera por ejemplo una reunión comunitaria que es lo que quería Pablo VI en la cual el presidente el nombre el presidente puede no ser cura en nombre de la comunidad declara absuelto el pecador o la comunidad entera es otra legislación lo que pasa es que la iglesia es muy dura ha sido yo creo que esto ha cambiado legalmente ha sido muy dura con la cuestión de autoridad en los sacramentos y los sacramentos están hoy absolutamente en manos de la jerarquía menos el sacramento del matrimonio que no está en manos de la jerarquía sino de los dos contrayentes pero que para ser válido fíjate que cosa más horrible ha de haber un representante de la jerarquía para ser válido es decir que dos se enamoran y se dicen que sí ante una sociedad sin cura en los sacramentos no hay sacramentos dice la iglesia lo cual yo no lo creo porque toda la edad mediana fue así entonces en ese que estaban delante de un representante el juez y la iglesia daba por sacramento lo que se hacía ante el juez ya está un poco está muy bien es decir que el tema de sacramentos debería ya estar en una revisión radical no lo está todavía y en este momento desde bueno media edad media hasta ahora siglo XI está en manos de los sacerdotes exclusivamente gracias